Beats Solo 3 Wireless, Auriculares Supra Orales Me compre estos porque tengo un montón de años con unos Beats Studio Dr. Dre con cable y guiria unos inalambricos. No es tan mal, pero para el precio que tienen son una basura. Me explico, por el precio que tienen son unos audífonos simples y corrientes. Tengo unos auriculares Beats de primera o segunda generación que suenan mucho mejor que estos, con un sonido más potente y envolvente. Me parece que Beats tuvo gran impacto en sus primeros años, y la calidad de sonido destacaba por sobre otras marcas. Ha ido creciendo a lo largo de los años, y se ha engordado por medio de marketing y propaganda que nada tiene que ver con la realidad. Si quieres unos audífonos para ir de pavo, y presumir de que tienes pasta, y no te compraste unos de 10 euros, estos son para ti. Ofrecen poco más que unos Airpods. Pero si lo que buscas es sonido de calidad para música o videojuegos tu marca son unos Sony o Bose. Beats by Dr. Dre Studio 3 Inalámbrico Aporta un embalaje que nada más verlo aprecias que su contenido no va a defraudar. Efectivamente, materiales, texturas y diseño que atraen al primer vistazo. Se nota la mano de Apple. Sonido perfecto, equilibrado de graves y agudos. Con estos auriculares descubres nuevas sensaciones, instrumentos que jamás habrías notado con otros auriculares. No digo que sea el mejor auricular. Puede, seguro, haber los mejores. Cómodos y con batería duradera. No tendrás que atormentar tus oídos. A bajo volumen la reproducción es deliciosa. Beats Solo Pro con cancelación de ruido Experiencia unboxing en cuanto quitas el plástico protector de la caja. Tienes que quitar deslizando la primera capa de la caja, la cual detalla las características e indica el color de los auriculares. En cuanto sacas esta capa, queda una caja de cartón muy sólido en color negro, que se abre en forma de origami, desplegándose hacia los lados revelando, en primer lugar, la funda semi rígida con los auriculares dentro y, posteriormente al desplegar la siguiente doblez, te encuentras con las instrucciones, el cable USB y una carabina. En cuanto abres la funda, ahí te encuentras los auriculares doblados. Al sacarlos y desplegarlos, gracias al chip de Apple con el que cuenta, si tienes un iPhone o iPad al lado, el dispositivo los detectará automáticamente y los añadirá a tu cuenta de iCloud para poderlos utilizar con todos tus dispositivos, incluso con el Apple Watch. Beats by Dr. Dreip Son una maravilla al principio. No son los mejores por ese rango de precios, pero para el estilo de música que escucho, House Tecno, Future House, van al pelo por los graves tan fuertes que tienen. Además, solo con tocar las almohadillas se le aprecia la calidad. El problema por el que tuve que devolverlos, es obviamente por El cable. Ellos te lo venden como que así no tienes que cargarlos nunca, y demás pero es una gran problema con el tiempo. Y el problema principal, es que se va perdiendo calidad de sonido con el uso. Esto lo descubrí porque al tiempo de comprármelo se los recomendé a un amigo, y cuando mi amigo me dejó los suyos los comparé con los míos que ya habían sido usados un tiempo, y le noté que no se escuchaban igual que nuevos. Así que tome la decisión de devolverlos y buscar otros modelos sin cable. ¿Qué es lo que te gusta? Gracias por ver el video.